En la pista, lote número 83, son dos novillas de vientre, el peso total para ellas es de 1100 kilos, el peso promedio para cada una es de 550 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7000 pesos por kilo pesadas a las 9 y 40 de la mañana, lote número 83, ¡Gracias!